La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahint, en su visita a la ciudad de Guayaquil mantuvo una reunión de coordinación interinstitucional con Paúl Herrera, rector subrogante de la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Es el requerimiento de académicos expertos en informática que nos acompañarán en el proceso electoral, eso es lo que nosotros buscamos a través de este acercamiento con la SPOL. Además, socializó a través de los medios de comunicación el avance del cronograma electoral de las elecciones seccionales 2019 y elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.